buenos días y buenos calores este es el montaje de santo emiliano sabéis que estoy solito bueno estoy solito está aquí hoy yo esparto sobre tal gollo vaya calor bueno lo que toca en estos meses de verano ya yo me quedo aquí en el bus pero tú te tienes que ir para el tramo a buscar sombras y complicado y que salgan los coches bonitos con este sol que tenemos y bueno son cosas para todos igual mejor para ellos que van a estar dentro de un coche muchas veces de fibra con tres capas de solo de colocar aquí los altavoces y todo esto estamos todos ya chorreando bueno y así está esto ahí echamos de en falta el camión de brc y se ha puesto el subaru se ha puesto el de caldilla solía estar ahí pero bueno tienen otra cita lógicamente más y más y más de horas y se han perdido la de casa eso es por eso estoy aquí yo solito vamos decía que no está dani en una palabra es un poco raro no tenerlo aquí estamos todos ya disparar por todos los sitios trabajando claro hemos tenido que dividir el equipo pues nada bueno seguimos aquí seguimos aquí acabando de montar esto venga hasta luego hombre qué tal la tpea de mí pasa calor no a la sombra estoy con un señor que la última vez que lo vimos fue en un coche ahí con ciertos problemas en la subida al fito lo veíamos desde el streaming cuando estamos haciendo el streaming hay una pasada de frenada y con el coche de isaac pues sí tuvimos ahí unos pequeños problemas fue mucho la avería o qué bueno nada parecía más de lo que realmente lo comentaba la trabaja con javi que parecía más de lo que realmente al final bueno lo más jodido de todo jodimos una mangueta que son de seate sport que son especiales del coche y tal y son lo más caro llevando bien con esa que no sí 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 no hay problema de hecho hoy estás con él otra vez o sea que sí eso quiere decir claro reparamos rápido que para un coño ves que corrió el con el coche y todo y todo y nada pero bueno la culpa evidentemente la culpa fue mía no tuvo nada que ver el coche ni nada que ver pero fue la última manga habíamos puesto unas ruedas buenas porque tenemos a saber muy cerca y llevaba vamos a asegurar coche va mucho mejor con ruedas buenas llegué mucho más rápido que ahora voy a tal y todo es como la comida pues pasó es sabias que teníamos el cámara y del streaming vamos a que era un pelín antes era un pelín casi ya fue en directo bueno pero pero sin verlo oye y que vamos a ver algún streaming más que decir vas a hacer alguna otra prueba del nacional no del nacional no creo ninguna el nacional no voy a hacer las que me apetezcan por aquí alguna de fuera no sé si irá a lisas oa que coincide también con esta calle león bueno hay una de león y otra que coincide en el mismo es el fin de semana antes de la falla y a una de esas igual vamos pero después lo que haya por aquí este año la verdad que bastante montaña aquí en no hay ruedas porque te quieres comprar ruedas y no las hay tienes que andar haciendo el tonto y sin ruedas entonces para que para que vas a ponerte a dar algún espectáculo donde no hace falta y el calor es que lleváis como como dicen que lo que quita el frío quita el calor al final los pantalones que tenéis por dentro los polores ahora un calor y ves ahí tocó cío pero no aguántalo bien comentábolo antes también aquí evidentemente aquí en presalida estás ahí estás al sol está cayendo la gota gorda ya después yo durante el trayecto no me entero ahora paso meta y debe empañarse hasta el coche porque me viene un sudor claro claro de repente ya viene que viene todo aprovechas para airear a la que bajas bueno decía yo que el heladero este que se pone ahí siempre está ahí está ya tiene clientes este va a agotar las existencias hay unos cuantos por toda la subida y yo creo que el año que más la subida la conoces bien lo que pasa es que este asfalto ahí ya pide un poco de arreglo no bueno las zonas hay alguna zona pero bueno a mí me gusta mucho esta subida tuvimos una pelea bueno el año pasado y yo con el león y javi con el misubishi bueno quitando al doñez que ya que estaba en otra guerra nos rompió la cara a todos ya pero de otra manera tuvimos aquí una pelea buena y me gusta mucho la subida a mí me gustan los hitos donde son de velocidad lo lento bueno y este año como lo ves porque no está el coco ya ya pero está aquí el padre y el hijo que tiene dos más buenas y andan mucho y los chavales de los leones pues dani es de aquí y dani anda muy bien dani sánchez sí sí y bueno esperemos a ver esto hasta no se puede venderla ya ya bueno pero también de los antes de matarlos y lo que pasa que bueno a ver hoy hay que intentarlo y si te puedo decir que yo para mí no tengo buena rueda para aquí hoy porque hace muchísimo calor y no tenemos rodaduras no hay pero no hablamos aquí no es buena rueda entonces hoy intentaremos pasar el día con lo más malo que tengamos y mañana pienso que se van a hacer los mañana mejor pero no sí porque es por la mañana va a haber menos temperatura y tenemos unos ruedas más acordes para mañana hoy pasaremos intentaremos en la última correr un poquitín para ver cómo va la cosa pero ya dejando todo el principio de cara mañana pues nada a ver qué tal y sobre todo disfrutarlo que es de lo que se trata bueno así está la cosa por aquí con muchísimo calor como veis ahí aquellos a la sombra el avisario de ruta bien preparado bueno si está la cosa por aquí qué tal los de la asistencia ver bien de la camarina y el de la radio el del speaker el de todo todo bien que no tengáis que currar que con este calor venga así está un poco la cosa que da calor el chaleco lleva hielo demasiado espléndido no miraba miraban cómo le damos ahora ahí como el heladín no tienes cuántos llevas ya cuántos helados llevas ya ya llevas unos cuantos a ver qué sabor es eso el chocolate qué rico eh bueno como lo rápido que eso se derrite en cero coma eh ya verás bueno vamos a ver lo que hay por aquí no se puede grabar mucha camarina porque uno pues vamos a dani en valdehorras y ya si aprovecho que veo así que tengo tiempo como va la cosa nos pasaste contratando el calor vale contrataste un tiempo pero os pasasteis un poco 25 grados pero nos metimos un 10 más pero vaya vaya no de momento bueno la cosa bien eso mucho calor y tal pero creo que mejor esto que el agua no se dice bastante mejor sobre todo con los pilotos mucho más tranquilo que lleguen arriba secos ya y celebrando el 50 aniversario no no recuerdo desde el 73 dura de hace 50 años porque yo estaba en esa subida estabas claro pero ya no tenías el pelo así los tenías más oscuro lo mejor tenía 23 años 23 años quiere decir que hay algunas fotos ahí por ahí al lado de la salida aquí en el condón al lado de un alpine claro esto no estaba así esto está totalmente cambiado remodelado claro pero fue en julio por tanto la temperatura también parecida cuando se empezó a hacer en junio en junio pues a raíz de que la que fuimos nosotros bueno años después porque nosotros empezamos tuvo meses de hacerlas en octubre porque era la fecha que tenía libre de calentario de nacionalidad que ya había bastantes pruebas estaba aquí estaba en fin todavía problemas muy consolidadas y nosotros tuvimos que entramos los últimos y tuvimos que a los meses de invierno pues ya ha llovido y el equipo es más o menos el mismo equipo secretaria de la la gente joven que está bien que vayan entrando porque algún día os tenéis que jubilar dentro de otros 50 años tú y yo creo que no vamos a estar aquí hombre no lo sé ahora ahora oye nos cuidamos mucho pero para aguantar otros 50 para qué complicado así que nada pues eso nada aquí estoy contando que aquí estoy solo que me dejó abandonado el señor daniel acostumbrado aquí en valdehorra seguramente pero aquí hay mucha humedad pero aquí no lo sé yo pero aquí que lo de pardeiro no es un piloto no tengo ni idea porque no me metí tiempo ni nada yo yo me centro aquí en santo emiliano para conectarme a mirar a ver qué tal de momento aquí la cosa marcha bien eso no está una manga no había ningún incidente un incidente los monoplazas ya ves que lo estamos sacando a 30 segundos al minuto y bueno con más seguridad y todo como hay tiempo pues hay tiempo de solo que siga así todo que así va todo muy rápido en la montaña es lo que tiene si no hay incidentes va volando soléis ser muy puntuales vosotros aquí en la angra motor club así que sí sí así que nada perfecto se te va a calentar eso en cero como calienta venga y aquí el señor de la radio míralo el tema y el señor de la radio bueno luego hablamos con él que ahora está ahí hablando cosas así están las asistencias así está la de albino bueno que cómo vamos el momento bien o eso que mojadito para que el coche de momento albino sin problemas que es lo mejor para no tener que trabajar con este calor aquí tenemos al cántabro cuando llegue aquí la asistencia bueno de momento no hay vehículos luego pasaré por aquí aquí a ver del tales al cementero que es lo que le ha pasado a ver si nos cuenta que antes que no salía alguna opción pero ese piloto nosotros sabremos tú eres el piloto y qué te pasó el grupo sí el anterior en las libres no porque no está ya no saliste hasta arriba vamos a ver ahora si se puede salir mañana mañana pero hay nada imposible pero bueno mañana en teoría si llegas arriba las dos van a ser las dos mangas las que cuenten por la temperatura de hoy tú crees no dios más nubes pero lluvia no creo la dejan mucha humedad se empieza muy temprano y donde eres de viable y no que estás corriendo habitualmente nosotros tuvimos en la plata el regional ha estudiado lo tengo complicado porque estamos en el nacional y carlos del regional alguno me suena otros no es por ejemplo y tú es que tú lo disfruta piloto vas a ella ya está relajado ahí no y ya estás ahí ya te pones en modo descanso algo no la suerte y que podamos salir mañana a disfrutar porque esta subida es ideal para este coche que se repara esto y mañana a ver si hay suerte nos vemos en la salida y mañana si me oyes decir que tal perfecto vale venga la gracia hasta luego estamos viendo y ya están bajando los vehículos no saberlos los reales volviendo y como vamos y aquí haciendo homenaje a mi primo apuru y a la primera y bueno muy bien está bien mucho calor no 59 ahí va viendo los vehículos arugán a la asistencia justo ahí lleva la parte de atrás ya un poco así a la asistencia justo ahí un poco bien bueno 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 y está bajando todo ahí va el sobrino de Luis Miranda estamos viendo el coche de Jorge Santana y ahí a un mítico de los rallies César Santana ahora en otra función echas de menos correr ¿o qué? hombre lo que hago es ahorrar un poco ahorrar ¿eh? va a volver va a volver sí, lo que pasa es que hay que echar una mano también sí, bueno, claro, claro bueno hay que volver hay que volver antes decía yo, pasaba por aquí como los tengo ahí, ahí está estoy ahí metido y paso por aquí yo, bueno, bien ahí a la sombra hace mucho calor mejor no trabajar nada, ¿no? y llego y llega el coche con esto aquí ¿dónde está? bueno, no, ya no está porque ya lo hicieron ya lo arreglaron mira que rápidos ahí está ven acá, cuéntanos aquí Jorge ya les diste curro con el calor que hace ya les diste curro aquí a los mecánicos más de lo que debería ¿qué pasó? bueno, nada, en meta un peli más de lo que yo tenía que haber entrado y nada lo apoyé un guardarayas pero bueno, mecánica no tengo nada nada, todo bien, ¿no? de momento aparte del calor, todo bien, ¿no? aparte del calor, todo bien bueno, anda sí, mejor un poco ahora o por lo menos no irá peor ya, bueno, anda pues nada yo me voy para adentro gracias Jorge, ¿eh? suerte venga que se dé bien, ¿eh? vale, venga chao chao la primera manga del día de hoy la de libres y están ya los equipos aquí así que voy a hacer una batida por aquí un poco Jorge Redondo para que se vea un poco esto Iván saludos a tu padre que está en Valdehorras ahí está tenemos a Cachito para Valdehorras no sé si pasando el mismo calor que pasamos nosotros aquí ayer pero bueno, hoy aquí nosotros muy agradables y aquí estamos viendo el tema de las asistencias que vamos a hablar en la radio con Bernardo Cardín y aquí está la asistencia mira acabamos de hablar contigo por la radio pero para que se te vea aquí estoy con Bernardo aquí Ángela ¿qué? ¿qué tal? ahora grabando, ahora el vídeo es que estuvimos hasta ahora en la radio hablando con Bernardo pero no lo pude grabar entonces ahora ahora tengo aquí a Ramiro digo que estoy diciendo lo que por aquí por la radio claro no no esto esto queda aquí grabado y 83 me dijiste ¿eh? en la radio ¿no? cumple ahora 83 mirar ¿eh? yo quiero llegar así a los 83 ¿eh? mira qué mozo bueno que Bernardo ¿cómo lo ves? ¿todo bien? por aquí acompañando a Ángela hoy una temperatura buena hoy estamos bien no vamos ayer ayer hoy hablábamos antes de la paella decías antes que antes hacía aquí esta es la que hacía la paella ¿eh? y que sigues haciendo paellas aunque no sea el santo Emiliano no, sí, sí, sí sigue ¿no? a menos cantidad porque aquí era para 20 personas yo soy un enamorado de la paella a mí me encanta me encanta o sea que hay que volver ahí a eso ¿eh? hay que volver a a la paella el próximo año si venimos para allá que viene ya lo que tenemos si te daremos lo que tenemos pues nada hemos estado hablando como podéis escuchar en la radio hemos estado hablando con Bernardo bastante de bastantes cosas y ahí tenemos a Shirley aquí tenemos a Ángela que Ángela las únicas chicas ya lo decía Bernardo que estaban aquí juntos en la asistencia lleváis bien tenéis un problema disfrutando de la carrera ¿cómo está para arriba? ¿bien? ¿hay gente o? no, sí, está animado sí, está animado ¿no? aún durmiendo por la puneta sí, que se quedaría por la noche bueno, ayer estaba bien para dormir a la fresca ¿eh? pero hacía mucho calor así que nada bueno, venga muchas gracias venga hasta luego hasta luego a ver aquí ¿cómo vamos? a ver pues creo que bien hoy mira Shirley hablando con Iván ¿qué tal? estamos muy bien solo hay dos mujeres aquí compitiendo Iván Shirley y Ángela hay que animarlas anima la virtud a ver chicas venga anima ¿qué tal todo? muy bien la verdad que muy a gusto con el coche y mucho mejor que ayer mucho menos calor y emoción ¿eh? con Javi ahí con... con ellos ya no tengo nada que hacer yo no tengo nada que hacer pero que te digo que está emocionante la cosa este año que no está Ordoñez están ahí están los leones con Javi están todos ahí muy apretados va a ser hoy yo creo las dos magas está para correr más hoy ¿no? yo creo que sí sobre todo el coche al hacer menos calor yo por lo menos el mío va mejor ayer sí que el en la segunda me falló bastante a mitad de la subida para arriba y era todo todo del calor y bueno nosotros también fallamos tanto el grado yo creo que no nos viene bien a nadie hay que pasarlo bien disfrutar de la subida y hasta que vosotros veis unos fijos aquí en Santo Emiliano así que nada por supuesto gracias te dejo aquí hablando con Iván venga Iván bueno aquí estamos viendo un poco cómo está el tema el coche de Sirley aquí está toda la asistencia precisamente de... Javier muy buenas bueno tenemos emoción ¿eh? hola buenas está la cosa emocionante ¿no? sí sí hay una lucha ahí bastante interesante ¿crees que van a ser las dos de hoy las que marquen las... el resultado? ¿está para correr más hoy? bueno seguramente se puedan bajar hoy los tiempos aunque ayer ya corrimos bastante pero pienso que que sí que se pueda bajar hoy algo bueno nada estáis ahí en la... así que habrá que luchar hasta el final hasta el final ¿no? ahí dándonos emoción ¿no? sí sí bueno el coche bien todo bien ¿no? sí todo bien bueno venga gracias estamos viendo el porche de padre de Jesús de Mitsubishi de Javier vamos a ver a Jesús Jesús ¿qué tal Jesús? hola muy buenas ¿cómo va la cosa? ¿eh? bueno veterano ya de las carreras hemos venido a pasar el fin de semana a disfrutarlo ¿no? aquí no juego nada a hacer compañía no hombre a ver a mi niña a mi nieta y... y estar ahí ya hemos venido preparados de ruedas a ver al no seguir este campeonato pues hemos traído un poco lo que lo que había ya gastado ¿entiendes? entonces ayer lo pasamos complicado con el tema de tanto calor las ruedas estas calientes que tenemos para Madrid aquí no funcionaron entonces antes de arricar y dar un golpe ya ya luego tuve la mala suerte de que la última que podía haber hecho un buen tiempo me encontré el coche anterior que justo se había dado en esa curva el Subaru y tonto de mí de no haber cogido y haberme parado y haber... sí, porque en manga oficial hubieras vuelto a salir había obstáculos en la carretera sí perdí ahí unos segundos pero bueno hay que disfrutarlo hay que disfrutar el fin de semana venga gracias hasta luego aquí tenemos al señor Dani Formoso ¿qué pasa Dani? es el coche blanco total hay que pintarle algo hombre tienes que hablar ahí con Dani este año salimos un poco desangelados una decoración un poco guapa para el próximo año habrá que mirar algo un poco más colores claro hombre ¿qué tal? bien poco a poco bien estaba un poquitín tranquilo arriba se me apañó la visera casco así lo veía a ver si estaba mejor la cosa en principio ¿cómo lo ves? crees que son las yo creo que las de hoy puede ser las dos últimas de hoy son las que van a marcar viendo el tiempo que hizo el vino ahora sí yo creo que sí está mucho mejor la carretera mejor temperatura y no está humedad y nada por lo cual yo creo que se van a mejorar los tiempos vamos a hacer uno de ellos a disfrutarlo gracias hasta luego pues aquí vemos el el coche llena tan mortera a ver david quién es david que no lo conozco a ver a ver si está por aquí no david cabanas no sé no sé quién es david cabanas tésar lo conoces tú que estás más metido a marcha nada pues entonces sigo por aquí que a muchos no los conozco a ver quién es david tú eres david es que no os conozco porque claro a ver cuando hacía el sobre ruedas allí canal 10 pues a los del regional estudiados tenía controlados pero acá ando por ahí por nacional pues a vosotros ya no os conozco qué tal la victoria es de cielo no de carreño ah de carreño pues yo creo que estoy diciendo que eres de cielo o no estás confundido pues tengo que cambiarlo hay cambiarlo qué tal todo cómo va bien 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 estaba un poco mojado arriba pero bueno a ver ahora en esta sí bueno un poco húmedo pero bueno comentaba que viendo el tiempo que hizo el vino y otro tiempo que había por ahí importante que igual estas dos son las que se toman de referencia ¿no? no lo sé este coche tuyo es con el que corrió pelayo en el fito ¿no? eso lo dije bien esto lo tenía ya apuntado bueno anda pues nada a disfrutar que es de lo que se trata ¿no? a eso vinimos ¿no? bueno anda venga hasta luego hasta luego y tú eres a ver Johnny Johnny Mateos ¿qué tal Johnny? bien que col casco ayer claro sí sí ayer aquí preparada pasando el día haciendo yo homenaje al mi plunto para el cáncer ¿aquí? a Puru ¿quién es Puru? David Mateos que murió ah pero Puru ya murió hace mogollón ah amigo estábamos haciendo el programa de claro yo ayer me decías Puru y yo no me daba cuenta pero Puru el único Puru que conocía era David pero David estamos hablando ya de que estamos haciendo el sobre ruedas y acabé el sobre ruedas en 2013 estamos hablando de 13 años por ahí uff más de 10 años ya ¿no? 13 13 años ya madre mía cómo pasa el tiempo sí sí y bueno recordando aquellos años cuando teníamos aquí juntos y tal ya buen tío sí 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 muy buen tío un poco más de homenaje no por el correrío sino más de homenaje lo tenemos ahí que lo podéis ver buscando el sobre ruedas claro no sé ahora mismo en qué programa era pero le hicimos ahí un homenaje a David sí 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 que nada pero bueno y disfrutando también el fin de semana y esto no sí sí gracias aquí mi colega que dejó el coche para poder hacer esto y bien muy bien pues nada venga hasta luego y aquí tenemos a Adrián ¿qué? sí hombre en esta segunda te has venido arriba tengo que correr a ver si soy capaz de pillarlos porque en esta libre yo creo que has hecho el mejor tiempo de todo el fin de semana creo o una décima un poco que la de ayer ¿no? está para correr más hoy sí está mejor está mejor sí y a ver traía el neumáticos muy viejos también está entre nos y tal o sea que ahora ya hoy domingo como es domingo es más festivo y vas a tomar a ver no voy a llegar a los tiempos de cabeza eso fijo el tiempo que hizo al vino y a Miguel a Miguel no porque Miguel lo mismo sube ahora más tranquilo y tal unos neumáticos viejos y montan nuevos ahora ya ya ayer hice un 23 me parece alto o algo así no yo sois todos muy mentirosos en los libres vais y luego al final os dejáis a ver yo voy a montar una rueda la rueda de Munco o sea tiene ahora mismo 3, 4 esta va a ser la quinta pasada no es una rueda nueva pero con la que acabo de subir tiene 10 una rueda vieja pero bueno con hacer un tercero me conformo bueno a ver vosotros dar emoción que yo yo necesito emoción para la radio hay que dar emoción sin problema toda la que se pueda bueno venga ahora vosotros para que se os vea también venga hasta luego aquí estamos ya el alimento cosa muy importante aquí la asistencia que se vea bueno a ver Juan Manuel ¿qué? cuéntame ¿dónde vamos? Juan Manuel ¿dónde está? siempre me dio ese era David ah que está guardado bueno que ahora bien no no fastidie madre mía vaya racha no no entonces nada no es que iba a decir preguntarle que tal montamos el cambio si no si le dimos las gracias a todo el equipo por el trabajo hasta las tantas cuando empiezan las cosas mal cuando se tuerce se tuerce bueno anda pues nada dale mucho ánimo vale venga hasta luego vaya faena vaya faena que 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 por decirlo así ¿no? en fin y aquí estamos viendo al equipo de tonel que no veis ¿qué ha pasado? la vería y no se pudo salir nada hacía el que no te dejaron salir ya ¿no? porque ser libres bueno mejor pero ya está solucionado ¿no? pues a ver que vaya bien gracias venga hasta luego bueno ahí está tal yo me voy a ir al sitio otra vez a aprovechar aquí está el vehículo de Albino es el no perdón el de Miguel Gutiérrez el de Miguel Cántabro y aquí el de Albino aquí está bueno vamos a aquí la asistencia currando Albino Albino ¿qué? ¿los tiempos serán los de hoy? los dos de hoy está para ir más rápido ¿no? mejor que ayer seguro claro menos calor viendo el tiempo que acabas de hacer ¿cómo lo has visto por ahí? la carretera está perfecta no hay ningún problema bueno los tiempos tampoco son tremendamente espectaculares no sé por qué causa pero bueno bueno por el momento estamos ahí luchando no sabemos lo que tendrá guardado por ahí el Cántabro pero al principio pues sois todos muy mentirosos lo extraño pero no parece que no sé cuánto se podrá bajar la carretera está perfecta si es por algo que se quita una capa un poco de levantalco todavía no lo sé pero el tiempo no no son muy espectaculares pero bueno te da para ganar y seguir asentando el campeonato ahí en esa primera posición que en el momento lo llevan bastante bien el campeonato está ahí es largo y eso no lo hay que ver pero bueno eso sería una satisfacción vamos aquí hay que intentar al lado de casa hay que intentar bueno anda venga suerte y yo vuelvo para el chiringuito aquí en el heladero y la gente aquí asistencias vamos a ver un poco lo que hay por aquí ahora que aunque tengo música puesta para poder grabar algo vamos a grabar aquí a los que se vea los que están aquí ¿qué tal? ¿todo bien? que no haya curro ¿eh? vale venga hasta luego este es el montaje ahí dentro es donde estoy metido yo y ahora el vehículo de la FAPA zona de salida aquí el señor ¿tú es el que da la salida? buenos días ¿qué tal? ¿cómo te vas? bien, Manuel ¿qué tal, Manuel? bien, bien oye, mejor, ¿no? más fresquito, ¿eh? ostras, ayer mal, ¿eh? hoy está corres y está ayer no, no, no si se está como Dios ayer madre mía qué calor qué sol sí, sí, sí vamos a maravillipos y vendrá unas gotinas de la calle a ver si aguanta oye, de momento así refrescamos un poco que aguanta, que aguante bueno, juego para el sitio ¿viste? aquí tenemos a Gregorio Espartosa ¿qué tal? bien ¿todo bien? las fotos por ahí te voy a decir una cosa dime y esto no es habitual en el automovilismo Javier García con el Mitsubishi carrera oficial de ayer carrera 1 2.38.405 carrera oficial ahora la 2 2.38.405 es casi imposible la lotería toca peor voy a preguntarle a ver cómo lo ha conseguido a ver vamos allá uy mala pinta tiene esto no me gusta nada voy a preguntarle por qué esto bueno aquí están ahora las existencias después de de la segunda maga del día que es la que es la segunda del día y la segunda oficial también la primera oficial fue ayer y tengo tengo que decirle a Javier García cómo lo hace a ver voy a preguntarle por qué esto a ver ¿dónde está Javier? a ver Javier vamos a ver explícame a mí explícamelo ¿eh? cómo es posible esto no se da nunca que hayas hecho ayer en la carrera 1 2.38.405 y en la carrera 2 2.38.405 a ver explícamelo porque a la milésima macho bueno la verdad es que sí es cierto que pensaba que había bajado algo de tiempo ahora pero no sé igual ha ido más rápido eso no se da lo he clavado eso no es habitual a la milésima a la milésima a la milésima vamos a ver si podemos bajar un poco ahora que estamos ahí estoy segundo a medio segundo del primero está la cosa ahí apretada está bastante apretada a ver si apretamos un poco ahora y se nos da bien que se nos da bien sobre todo y podemos luchar con la victoria gracias suerte increíble vamos a ver si vemos a los de villana a ver si sé por dónde andan porque estaba en la lucha todos y daniel sánchez también aquí aquí está daniel sánchez a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver qué has tomado esta noche qué has tomado esta noche qué pasó vaya tiempo no vaya bien que me salga algo derecho si hombre te has encontrado bien ahora está para correr hoy si yo creo que está algo peor pero el coche anda mejor si bueno estáis ahí todos en una lucha peor para las ruedas pero mejor para el coche anda mejor bueno acabo de hablar con Javier no sé si sabes que ayer hizo la manga de carrera 238 405 y en la manga de ahora de carrera hizo 238 405 eso no se da a la milésima ayer soltós en una manguera por eso hizo mal tiempo entonces ahora no puedo no puedo palmar ahora no no ahora bien ahora ya tienes que tomar la referencia de esta y sí pero si fallo en esta no tengo un buen tiempo de hierra ya 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 por eso tienes que en esta por lo menos intentar acércamelo a ver pero bueno nos dais ahí una emoción muy guapa dale venga hasta luego pues ya no vamos por viñana a ver de Iván y el de Antonio Antonio y Iván a ver qué pasa nada ¿qué pasó? bien bien va bien pero bueno hay un cambio ahora y claro porque el tiempo tuyo de hoy es malo ahora en peores sí ayer habías hecho por debajo de 40 pero bueno hubiera hecho 38 tampoco hubiera hecho mucho mejor pero bueno pero bueno faltará ahí a ver que tal ¿no? pero cuarto os lo digo a todos con los que hablo el tiempo de Javier García de ayer de la carrera oficial 2.38.405 y el de la manga de ahora 2.38.405 a la milésima eso no será habitualmente a ver bueno tu hermano lo estás dejando por ahí siempre lo ganas esto vaya piquilla familiar venga suerte a ver dónde está dónde está que no lo veo aquí dónde está la punta el fondo ahí ¿dónde está? ahí ¿qué tal? no hay manera meten mano a tu hermano ¿eh? ya para ver que tirar ya bueno está emocionante está emocionante esto ¿eh? estamos por la carrera a ver si están para correr hoy más que ayer yo creo que sí que ahorita mejor y no es tanto valor y yo creo que por un pelín más ya viste que se lo digo a todos ya soy un poco pesado por los de la camarina porque 238 405 hizo Javier ayer y hoy ahora el mismo la milésima eso no se debe dar nunca ¿no? eso vamos ni queriendo ni queriendo bueno anda pues nada a disfrutar y ya pasarlo bien exactamente esa más o menos tengo el quinto puesto y esa la actitud ¿eh? ya no tengo nada que ganar ni que no te a ver si que bueno anda venga hasta luego hasta luego hasta luego aquí que se vea la asistencia mira a ver ¿qué? ¿qué tal? ¿todo bien? bueno me voy para el chiringuito otra vez ¿cuál? el jefe equipo que te asustere ¿cuál? ¿cuál? este a ver para acá busca novia esto es el first days de la montaña ¿cómo te llamas tú? Pablo Pablo era culturista lo que pasa es que luego perdió los asteroides esos no los asteroides no los esteroides ¿cómo se llama eso? esteroides los asteroides los asteroides son otra cosa bueno ¿qué Pablo? ¿dónde eres tú? de la guardia 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 zona de rally habitual ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿cómo tiene que ser la chica? no que si comedia ¿qué? 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 bueno las candidatas podéis pasar por la guardia y preguntar por él ¿vale? venga ahí va armamento hasta luego bueno nada que haya esto buen rollo buena actitud y aquí tenemos aquí el ganador del virtual ¿no? ¿qué? a ver hay mucha diferencia Alejandro bueno todo la confianza la mayor diferencia es la confianza claro porque en el virtual si te das no pasa nada porque eso no aquí ya si pegas si pegas de verdad sí 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 te cuesta un poco ¿no? cogerle bueno sobre todo los coches lo estoy probando la primera carrera he pegado con él y puedes acogerle el tranquillo bueno yo estoy diciéndolo en la radio pero bueno aquí ahora camarina Alejandro ganó un campeonato virtual del rally a felguera ¿no? antes de cuando la pandemia fue y por ese motivo pues pudiste correr te dieron digamos un coche para correr y luego a partir de ahí pues ya tú ahora esto es más caro que el virtual ¿no? lo único pero bueno pero por demás bien buenas sensaciones venga suerte venga hay equipo que se ve el equipo venga hasta luego hay aquí y nada vamos para allá otra vez para el sitio a ver si vemos alguno más al vino bueno aquí haces a dar una foto aquí con el vino que este chaval hay nuevo tiempo gracias por lo de chaval gracias por lo de chaval ¿quién le está dando el trío fue los caballos a la vez que le está dando el trío y eso que la pegatina pesa que si no fuera por la pegatina hubiera bajado de 37 a la camarina que se vea César aquí al vino que está haciendo que pasa ahora ¿eh? muy bien ¿eh? la vieja de gloria ¿eh? no yo cuando vi el intermedio digo cuidado muy bien muy bien que hay más diferencia en el primer en el primer parcial más diferencia en el intermedio ya ibas por delante sí 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 ya ibas por delante bien bien 11 creo que hiciste me parece no me acuerdo ahora pero por ahí no no muy bien muy bien tal día para ello ahora mismo si no llueve bueno bueno tú ya tienes los dos tiempos pero con los dos tiempos ya lo tienes sí pero que no llueve mejor lo merece además mejor para todos para asustar a los jóvenes todavía a decir tú quieres que te ponga más pegatinas no oíste yo al final dame lo mismo poner una que cuatro pero bien 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 yo al final oíste ya 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 a mí sabéis perfectamente quiénes son los que me apoyen y el día que ellos y el día que la familia deje ya ya claro soy el principal patrocinador como muchos casos no hay más no hay más pues nada ahora ya remató la fe venga hasta luego voy para el chiringuito así está esto ah mira salimos venga de la camarina de la camarina a ver y el guaje de rank que pasa en Asturias tú cómo eres cómo te llamas Enzo Enzo como Ferrari ahí lo tienes y la madre yo Sonia Sonia y José ¿dónde sois? de aquí de la camarina esta es un poco diferente porque claro estoy ahí no puedo estar todo entonces bueno habrá camarina también de Valdeorres algo pero bueno a ver tenemos que dividirnos no nos quedó otra así que nada venga gracias hasta luego ahí está la música que gracias a que a que está sonando la música pues puedo yo grabar algo por aquí no voy a ir para este otro lado porque para que se vea lo que hay por aquí ahí está el Subaru de Carrizo se lo va viendo y toda la FAPA bueno esta parte ya queda un poco más lejos vamos a grabar aquí el Subaru aquí vamos a ver a Alberto Carrizo que ayer hizo por ahí una excursión ¿qué tal? ¿todo bien ahora? sí ya tuviste mucho curro aquí un poco ¿no? un poco de guerra pero bueno bien sí y qué tal hombre todo bien ahora estamos acostumbrados a ver con el BMW cambiaste los colores la diferencia se nota se nota sí ya solo los tiempos aquí pues bajando unos 5 segundos con este pues bueno el BMW también se porta bien aquí pero bueno esto algo nuevo algo diferente sí siempre para probar otra cosa ¿no? sí 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 así que nada y aquí con el señor Caldebilla que lleva unos pocos años con el Subaru ¿no? sí unos pocos ¿no? ¿cuántos? no lo sé era la misma 2006 que ya cuando estaba yo en el sobre ruedas y tal y eso acabó en 2013 o sea que ya ya llovió bueno anda pues nada ahora terminar la faena ya ¿no? sí hombre a colocarlos y ya está bueno venga suerte hasta luego y vamos a ver a Nícer ¿dónde está Nícer? para acá Nícer a ver estás ahí descansando ¿no? y el catering aquí ¿no? estoy lo mejor de las carreras o sea que sí sí estamos poniendo un poco sí hay que aprovechar queda una carrerina nada más una subida ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? bien bien ¿y el coche bien también? ¿y tal ¿no? con el coche perfecto ¿cómo no anda? ¿y el equipo ¿no? para que se les vea que esto si la gente apoyando esto imposible ¿no? sí sí así que nada bueno venga muchas gracias ¿eh? adiós a todos a luego ahí está moviendo el coche el Nícer y por aquí al señor Espartosa y al señor Kuni que muy bien esa página ¿eh? que se ve muy bien todo está ahí genial la verdad esa página de los tiempos bueno a ver aquí por atrás ¿qué tenemos? la verdad es que funciona muy bien ¿eh? la página de los tiempos de la FAPA de la página que lleva Kuni funciona de maravilla vamos a ver si este hombre ha dormido ya ¿dónde está? ¿ya qué? ¿pudiste dormir o no? claro no 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 pero algo está ya recuperado sí sí un poco ¿no? más de la hausia también bueno que estamos ahí en el podión de la clase más o menos ¿no? sí en el ojo bueno bueno estás ahí tercero creo de momento ¿no? por ahí me pareció con punto segundo pero tercero cuarto no sé bueno bueno la clase ¿qué? premio solo por el primero bueno como digo yo lo de las clases está bien pues claro no va a competir este vehículo con un Porsche con un Mitsubishi entonces bueno por lo menos que haya un poco de dentro de las clases hay algunos petardos también que lleven carrocería X pero que no son tal hay coches que ande mucho sí sí claro bueno pues ahí el performance factor hay que sí pero bueno que da luego la puntuación y tal bueno tú estás ahí ya con este este ya con ese a muerte ya ¿eh? ¿cuántos años ya? 20 23 20 ah 23 yo decía casi 20 o sea que ya me quedé corto 23 23 ya ahí está ¿eh? de hecho a ver cuando vemos coches de estos los 106 los 205 y todo eso son coches que son duros duros ¿eh? aguantan vamos Ana que mires un pelín para ellos yo este no miro para él nada un pelín me refiero a mirar para ellos que si tengo alguna pijadina tal pues bueno hace si lo tal pero yo lo coche en mi uno miro para él yo acabo una prueba llego a casa tiro una cuchara y ahora ya está el siguiente ya ya yo siempre dije que una cosa mientras va bien que no lo toques que andas metiéndoles manes allá si va bien no lo toques ravilando esto ravilando lo otro ¿para qué? ya 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 bueno y no anda pues como otros pero bueno anda y va bien y no falla y acaban las carreras ya 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 bueno anda a seguir así que no hay problema y acabar otra y luego ya a recuperar del todo a dormir lo que hay que dormir hoy poco es que currando de noches es una faena porque por el día hay muchos ruidos y claro como no sabes de dormir bien hoy es absolutamente todo tardo en dormir y yo bien claro claro es una faena pero bueno debo caer y no queda otra salvo primitivo alguna cosa de esta si puedes dejar de currar podía ser la cosa tan complicada bueno venga suerte hasta luego hasta luego y nada me voy para allá ya con el tema porque dentro de poco supongo que empezará el asunto así que esto es lo que se ve desde aquí es una camarina diferente que bueno puedo salir así de vez en cuando pero hacemos lo que podemos más o menos que se vea un poquito el ambiente que hay aquí son las 12.32 esto en la última manga va a empezar a menos cuarto y aprovecho para hablar con este señor con este cántabro con Miguel Gutiérrez con Mito Cayo aquí con este moza ¿cómo se llama? Hernán Hernán ¿qué tal Hernán? ¿te gustan los coches? sí estamos disfrutando mucho de la carrera claro ¿qué tal? ¿qué tal la prueba? bien bien contento la verdad es que ha sido un fin de semana complicado sobre todo ayer con el calor hoy está un poco mejor para correr pero bueno he intentado todo lo que he podido hemos ido mejorando nuestros tiempos estoy en unos tiempos yo creo que muy buenos comparando al último año que viene en el 2021 pero bueno la verdad es que hay que quitarse el sombrero se hizo un tiempazo ahora delante de Albino y un 2.18 aquí en Santo Emiliano es un tiempo para quitarse el sombrero y asumir que hoy nos toca ser sombrero la verdad que bien bueno el segundo más o menos lo tienes ahí asegurado está asegurado intentaremos esta pasada mejorar nuestros 2.21 por orgullo personal pero vamos está asegurado y pues bueno el objetivo de aquí era venir a rodar de cara a Lisas y bueno por reprimir la naranja todo lo que podamos y salir lo más preparados de aquí de Santo Emiliano claro te vienes bastante por aquí ¿no? sí a ver en Asturias la verdad es que me tratan muy bien la gente del Angreo me hace sentirme como en Cantabria y bueno se merece la visita más que justificada sí señor sí señor casi al final te sientes obligado a venir a verlos de como te tratan de un año para otro ya muy bien oye que para correr hoy ¿no? o sea las mangas buenas van a ser hoy las dos ¿no? sí en principio ¿no? ayer hacía demasiado calor el asfalto y degradaban las ruedas claro el circuito cisvial para arriba empezabas a perder adherencia de que iban a pasar de temperatura los motores también con calor corren menos claro hoy el motor corre más la rueda agarra más por eso todos hemos mejorado claro que a los tiempos sí hemos mejorado nuestros tiempos a ver la suerte es que bueno nos ha acompañado Llego y está ideal ¿no? el fin de semana creo que el tiempo ha sido perfecto a ver el calor es calor pero bueno contadle que no venga el agua claro mejor así que con agua hay que aceptar lo que no es el agua es una coña para todos exactamente así que nada bueno pues nada seguir disfrutando aquí del peque hasta que nada dentro un cachito ya te toca volver vale venga Minel hasta luego hasta luego hasta luego va para arriba al sitio bien te lo tiren ahí aquí estoy el chiringuito con Goyo aquí ya que las fotos ¿eh? dándole ahí duramente ¿no? ya toca ya toca bueno pues aquí todo el montaje que esto todo hay que guardarlo luego ¿eh? pero luego hay que ir a hacer la entrega de premios así que habrá que guardarlo a la carrera como siempre venga hasta ahora estamos aquí Goyo y yo hemos terminado aquí la jugada estoy recogiendo y mirar a esta Dani está bien acabado hoy no ahí está aquí en Valdehorras haciendo el streaming así que no lo tenemos aquí hemos terminado solo falta la entrega de premios con la victoria de Albino García en el Scratch y en la categoría 1 segundo Miguel Guti tercero Adrián Artigiello en Scratch y categoría categoría 2 pero la categoría 1 la victoria para Antonio Corujo seguido de Javier García y de Antonio Rodríguez esos son los tres primeros en cada categoría así que nada recoger todo esto y ya por aquí la gente ya recogiendo también y ahora vamos para la entrega de premios ya estoy aquí la entrega de premios todo preparado para hacer la ceremonia ahí tengo colocado ya el micro aquí los trofeos aquí los trofeos y aquí Luis Miranda bueno aquí un amigo vamos a ver la cosa de las clasificaciones está todo preparado ya para hacer la entrega está probado aquí el sonido tirado cable todo hecho ahora falta nada más que que ver cómo está el tema ahí está Adela ya preparando el tema ¿quién es el que quería salir a la camarina? mira ¿quién quería salir a la camarina? ahí estás mira a ti algo hola a tus fans aquí estoy en la camarina dentro de unos años voy a ser piloto ¿no? sí y voy a correr aquí en Santo Emiliano sí ¿dónde eres tú? ¿de aquí? yo aquí pues ya está tienes que ser con la escudería la gramo truco claro ¿no? ¿qué menos? ¿cómo te llamas? hacer sí pues a la venga muy bien hacer ya está ya saliste la camarina venga aquí estamos preparando el telar y la pasta y todo mira que guapo me lo están poniendo muy bien mira los cheques ya se ha celebrado la entrega de premios y ahora para casa que ya está bien después de aquí todo el fin de semana y se despide Iván Iván de los adiós de los de la camarina adiós venga hasta el próximo vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.